El trabajo que estamos haciendo nosotros es arte objeto en relación a lanchas, canoas en miniatura de aquí de frente a Playa Principal donde está el mercado de pescadores. Ese es el trabajo que tenemos ahorita, el compromiso de que quede como un referente para el municipio que sea representativo. Yo me siento muy orgulloso, en primer lugar siendo Zanca, originario del municipio José Azueta, mucho gusto, estoy muy orgulloso que la gente voltee a ver el trabajo artesanal que se hace en el municipio. El talento que tenemos nosotros aquí en el municipio es tan extenso, los paisajes que tenemos es la inspiración de mi creación de lanchas, de las canoas. Si Guatanejo es una maravilla, donde quiera que voltees a ver, cada rincón es una inspiración. Lo único que tenemos nosotros es que decidirnos, decidirnos a representarlo de cualquier manera y eso es lo que estamos trabajando ahorita. El tipo de material que usamos es parota, resistente a la polilla, queremos garantizar que nuestros clientes se lleven piezas únicas y de un material resistente. Soy Orgullo Zanca, mi nombre es Magdaleno Flores. Gracias por ver el video.